¿Te has preguntado alguna vez si es posible convertir metales comunes en oro, o es solo una idea que provoca risas entre los eruditos modernos? La alquimia, más que un simple juego de especulaciones, fue un arte activo que ha intrigado a la humanidad desde los tiempos del misterioso Hermes inmortal. Hoy, en un mundo saturado de avances científicos, nos enfrentamos a la pregunta, ¿podría haber algo de verdad en las antiguas prácticas alquímicas? Acompáñanos en este viaje para descubrir si hay más de lo que parece en la transmutación de metales y si los alquimistas del pasado podrían tener conocimientos que estamos pasando por alto. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. ¡Comencemos! Desde épocas antiguas, los alquimistas afirmaron con seguridad, respaldados por pruebas que desafiaban las creencias convencionales, que podían transformar estaño, plata, plomo y mercurio en el codiciado oro. Es posible que estas mentes brillantes, que han dejado una marca en la historia, estuvieran completamente erradas en este único aspecto mientras demostraban sensatez en todos los demás aspectos de la filosofía y la ciencia. Imagina un viaje a través de los siglos, explorando las intrigantes afirmaciones de estos alquimistas que, durante dos mil años, desafiaron las leyes convencionales de la metalurgia. ¿Fueron realmente dementes, o hay un misterio más profundo que aún no hemos descubierto? Aquellos que subestiman la mentalidad de los alquimistas podrían sorprenderse al descubrir que muchos de los grandes filósofos y científicos de las eras antigua y medieval compartirían esa supuesta mentalidad precaria. Emperadores, príncipes, sacerdotes y la gente común fueron testigos de lo que parecía ser un milagro, la metamorfosis de los metales. En un escenario donde la incredulidad y las burlas podrían nublar la visión, los testimonios de este aparente milagro merecen, al menos, un respeto cuidadoso. Quienes eligen ignorarlo se arriesgan a perderse enigma tras enigma, dejando de lado pruebas que podrían cambiar su perspectiva. No pretendemos nombrar a todos los buscadores sinceros de los grandes arcanos de la naturaleza, pero unos pocos serán suficientes para presentarle al público el tipo de intelecto superior que se sumergió en este enigma tan abstracto. Entre los nombres más destacados figuran los de Thomas Norton, Isaac el holandés, Basil Valentine, el supuesto descubridor del antimonio, Roger Bacon, San Alberto Magno, Paracelso, Nicolás Flamel, Ramón Llull, Alejandro Seton, el conde de Cagliostro y el conde de Saint-Germain. Según las leyendas, el rey Salomón y Pitágoras eran alquimistas. Se dice que el rey Salomón empleó medios alquímicos para fabricar el oro que utilizó en su templo. En el fascinante mundo de la masonería, Albert Pike nos sumerge en el intrigante reino de la alquimia, respaldando la afirmación de los filósofos alquímicos de que el oro hermético no es un mero mito, sino una realidad tangible. Desde su perspectiva, la ciencia hermética no es sólo un conjunto de creencias abstractas, es una disciplina demostrable matemáticamente, con resultados tan precisos como una ecuación correcta. Según Pike, el oro hermético va más allá de ser simplemente un dogma auténtico, es una luz sin sombras, una verdad pura que resiste la contaminación de la falsedad. Pero aquí radica la maravilla, este oro no es sólo una idea abstracta, sino un tesoro material y real, el metal más precioso que yace en las entrañas de la tierra, esperando ser descubierto en sus minas como un regalo de la naturaleza. En la Inglaterra de 1689, Guillermo y María ascendieron al trono en una época donde abundaban los alquimistas. Su llegada marcó un cambio radical, ya que durante su primer año de reinado, tomaron la sorprendente decisión de revocar una ley impuesta por Enrique IV que consideraba la multiplicación de metales como un delito contra la corona. ¿El resultado? Una liberación de las restricciones que, sin duda, encantó a los buscadores de la alquimia. En los manuscritos alquímicos del Dr. Sigismund Backstrom, se encuentra una copia manuscrita de la ley que Guillermo y María aprobaron. Extraída del capítulo 30 de las leyes del reino correspondientes al primer año de su reinado, la ley revocadora establece claramente que se anula la restricción impuesta en el quinto año del reinado de Enrique IV, la cual prohibía la multiplicación de oro y plata bajo amenaza de un delito grave. Con esta revocación en vigor, Guillermo y María no sólo levantaron las restricciones, sino que alentaron activamente la continuación del estudio de la alquimia en la Inglaterra de la época. Un cambio significativo que abrió las puertas a la exploración de los secretos alquímicos. El Dr. Franz Hartmann nos deslumbra con evidencias concretas sobre un alquimista que desafió las leyes convencionales y transformó metales de baja ley en oro, y no sólo una vez, sino en múltiples ocasiones. Fue nada menos que un monje agustino llamado Wenzel Seiler, cuyo relato asombroso nos sumerge en un misterio fascinante. En las tranquilas paredes de su convento, Wenzel Seiler descubrió un polvo rojo misterioso. Pero la verdadera magia se desató en la presencia del emperador Leopoldo I, soberano de Hungría, Bohemia y emperador de Alemania. ¿El truco maestro? Transformar cantidades de estaño en oro puro. Y eso no es todo. En un acto de pura alquimia, sumergió una gran medalla de plata en esa sustancia misteriosa. La parte de la medalla en contacto con la sustancia se transmutó en el oro más puro, mientras que el resto permaneció inmutable en su plata original. Sobre esta maravilla alquímica, el Dr. Hartmann nos revela. La prueba más incuestionable, suponiendo que las apariencias pueden probar algo de la posibilidad de transmutar metales de baja ley en oro puede verla quien quiera que visite Viena. Se trata de una medalla que se conserva en la Cámara del Tesoro Imperial, de la cual dicen que, aunque originariamente era de plata, fue transformada parcialmente en oro por medios alquímicos por el mismo Wenzel Seiler, que después fue nombrado caballero por el emperador Leopoldo I, y recibió el honorario título de Benceslao, caballero de Reimburg. Otra prueba del oro alquímico a considerar es la de Ramón Llull, el ilustre alquimista español nacido alrededor del año 1235. Guiado por las enseñanzas de Arnaud de Villanova, maestro en los misterios alquímicos, Ramón desentrañó los secretos de la transmutación y multiplicación de metales, marcando su nombre como una leyenda en la historia de la alquimia. Una revelación fascinante sobre la destreza alquímica de Llull se desprende de un artículo anónimo publicado en el número 273 de Household Words, la revista dirigida por el célebre Charles Dickens. En este relato, durante su estancia en Viena, Ramón recibió cartas encantadoras de Eduardo II, rey de Inglaterra, y Roberto Bruce, rey de Escocia. Estos monarcas, intrigados por las riquezas que se decía podía crear, le suplicaron que los visitara. La historia toma un giro sorprendente cuando Ramón acepta la invitación de Eduardo II y se instala en la torre. Según el artículo, en este místico lugar, Llull llevó a cabo la extraordinaria transmutación de más de 20 toneladas de mercurio, plomo y estaño en oro puro. Y aún hoy, reliquias en forma de monedas acuñadas con ese oro milagroso adornan colecciones de anticuarios como testigos vivos de su prodigiosa habilidad. A lo largo de este vídeo, hemos entretejido una fascinante narrativa que desafía a nuestra audiencia a traspasar las meras apariencias y a abrir sus mentes a las inexploradas posibilidades de un mundo donde la alquimia no es simplemente un eco del pasado, sino un enigma perpetuo que sigue desafiando la comprensión moderna. En este viaje, te hemos planteado preguntas profundas que se sumergen en la esencia misma de la alquimia. ¿Es posible la transmutación de metales de baja ley en oro puro, o más bien, era esta práctica una alegoría ingeniosa para transformar la baja naturaleza del ser humano en una riqueza espiritual inigualable? ¿Podría haber sido la búsqueda de la piedra filosofal un hilo conductor universal entre los misterios de culturas de todo el mundo? Me interesa saber tu perspectiva. Comparte tus reflexiones en la sección de comentarios. ¿Crees que la alquimia va más allá de la química, alcanzando un significado más profundo en la espiritualidad humana? Si este contenido ha despertado tu mente y avivado tu imaginación, regálanos un like y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Explora más allá de los límites convencionales en nuestro canal, donde te aguarda un sinfín de contenidos tan intrigantes como este. Gracias por ser parte de esta aventura. Nos encontraremos nuevamente en el próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando misterios y expandiendo los límites de nuestro entendimiento. Hasta la próxima.